Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, como podéis ver hoy tenemos mazo del suscriptor, muchas gracias a Javi12 que nos ha enviado esta Abzan Contadores, que tiene una pinta espectacular y a la cual os voy a proponer unos cambios ahora mismo, pero antes de nada os digo que tenemos una novedad en el canal ya hace unos días y va a ser solamente hasta el 18 de enero, pero tenemos nueva camiseta del canal que está guapísima, mirad que chulada, es el nuevo logo de cabecera de los vídeos y bueno aquí he puesto el color amarillo pero hay montones de colores en los cuales podéis elegir, el precio es solamente 12 euros por la camiseta, es lo más barato que he podido conseguir por internet, venta de este tipo de cosas para influencers o youtubers o cosas así y ya digo, el dibujo es una pasada, es preciosa la camiseta, creo que va a quedar súper chula, así que ya sabéis, podéis comprarla, tenéis el enlace justo debajo del vídeo, en la descripción, ahí el enlace a la nueva camiseta, lo único malo sí que os digo que el envío solamente es a Europa, nada más, lo siento, no he podido conseguir nada mejor, a ver si para un futuro podemos conseguir algo mejor, pero bueno, algo mejor, pero debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace para poder comprar estas camisetas que van a estar a la venta únicamente hasta el 18 de enero, ahí se acaba la promoción y entonces se envían, ¿de acuerdo? quedan 13 días nada más, así que bueno, aprovechad para comprarlas ya mismo, dadle aquí a comprar ahora, se puede elegir por tallas, etcétera, etcétera, lo típico, un montón de colores como os comento y nada, no os suelto más la chapa, vamos al mazo en sí, muchas gracias a Javi por habernos compartido su mazo, ya sabéis, en la sección de mazo del suscriptor, que tenéis en nuestro servidor de Discord, nuestro servidor de Discord que además de mazo del suscriptor tiene un montón de secciones súper interesantes y útiles, así que os recomiendo que os paséis por el Discord del canal, os unáis al Discord y bueno, disfrutéis de todos los contenidos y toda la vidilla que tiene el servidor día a día, ¿no? Tenéis también un enlace debajo del vídeo en la descripción al servidor de Discord del canal, bueno, y a otras muchas redes sociales que tenemos. Bueno, mazo de contadores más uno más uno, verde, blanco, negro, de histórico, por cierto, para aprovechar la mentora del conclave, que es una carta que sí que tenemos, en estándar, de hecho en estándar, aquí al canal hemos traído mazo de selesnia, contadores, es decir, verde, blanco, pero si le añadimos el color negro, le añadimos esta carta que es tan histórico, que es la boa sinuosa, que básicamente hace lo mismo que la mentora del conclave, así que doble forma de poner contadores extras más uno más uno. Vale, por lo demás, Javi, yo aquí, lo que veo que ha puesto es cuatro copias de compañía reunida, pero si te das cuenta, no es una carta idónea para este mazo, la compañía reunida. La compañía reunida es para mazos que son casi casi solo de criaturas, ¿vale? Y de criaturas que tengan coste tres o menos para aprovechar esta carta. Lleva cuatro cartas que son de coste cinco, como es el mecatitán verdeante, que es brutal en este mazo, yo creo que hay que llevarlo, ¿vale? Pero imagínate una compañía reunida de tres tierras, un mecatitán verdeante y una hidra voraz, que entraría con cero contadores y moriría automáticamente, ¿vale? Porque no puedes pagar esa X si la juegas con la compañía reunida. Así que yo le haría un cambio, yo quitaría esta compañía, yo quitaría las compañías reunidas, por loco que pueda parecer, y le metería un poquito más de disrupción al mazo. Es decir, yo le metería cuatro confiscar pensamientos y le metería cuatro trofeos de la asesina, ya que queremos llevar un removal así barato y instantáneo, cuatro copias de trofeo de la asesina y listo. Luego lo demás, pues bueno, os podéis imaginar cartas de contadores. No me convence mucho el caballero de la legión de Ébano. Es cierto que puede que llegue a tener contadores, pero es una cosa que no va a ocurrir siempre y por sí mismo no es una criatura de contadores realmente. En cambio, con el cinista de pieles me parece genial, porque sí que es una buena criatura de contadores y en este mazo va a funcionar bien, porque gana a rollar cuando tiene tres contadores más uno más uno. Y los elfos de Yanawar me parecen bien para acelerar un poquito el maná y poder jugar estos hechizos de coste alto lo antes posible, ¿no? Mana extra y contadores extras por aquí. La hidra voraz me parece perfecta, es un buen anticriaturas o una criatura gigante también en este mazo, puede ser, y que funciona muy bien con Ventura del Conclave y con Boasinosa. Y por supuesto Aspirante Aluminarca que encaja a la perfección. Bueno, el pack de tierras, blanco, verde, negro que tenemos en Histórico, bueno, como siempre, también debajo del vídeo, en la descripción hay un montón de cosas. Y otra de las cosas que vais a encontrar es el listado de este mazo completo, exportable a Magic Arena para que lo podáis probar. Yo he hecho un retoque a este mazo. No lo voy a jugar, ¿vale? Voy a jugar la versión de Javi, pero yo he hecho unos retoques, le he metido, como digo, los cuatro Confiscar Pensamientos, los cuatro trofeos de la asesina, y creo que ahí va a ser mucho más cubierto de, digamos, de disrupción con el Confiscar Pensamientos. Vale, quitarle la carta más importante de la mano al rival, pensad en esos Muxus o en esos, yo que sé, acontecimientos de extinción, cartas que se juegan mucho en Histórico, que son muy buenas, que hay que quitar del medio. Y también el trofeo de la asesina que, una vez que te han jugado algún permanente molesto, lo puedes destruir sea cual sea, ¿no? Eso está genial, la velocidad instantánea, con una pequeña pegada de la tierra al rival, ¿no? Y yo, ya digo, potencio las cartas que me parece que han sido mejores en el mazo, y quito las que creo que tienen menos sinergia. Bueno, vamos a probar el mazo, vamos a echarnos unas partiditas en partida amistosa con el mazo, y estoy jugando, por cierto, Seresne Aventuras, uno de estos días os lo voy a traer aquí al canal para que veáis. Vamos a jugar el mazo de Javi, como digo, muchas gracias por haberlo enviado, y todos los que queráis podéis compartir vuestros mazos del suscriptor en Discord, como os estaba comentando antes. Bueno, vamos a jugarnos unas partiditas a ver qué tal nos va, a ver qué tal va el mazo. Yo creo que el mazo tiene bastante pegada, y creo que con los cambios que he propuesto iría mejor, pero vamos a probarlo, que a lo mejor las compañías reunidas van de lujo en este mazo y yo las he quitado, o sea que vamos a verlo enseguida, eso se va a ver rápido, si he acertado o no. Blanco, negro y testigo perseguido, ¿vale? Obviamente aquí pagamos dos vidas para meter el follanowar lo antes posible en mesa, y poder llegar a cuatro de mana en el tercer turno a ser posible. Este bicho es un poco molesto. Celebrante cruel, ¿vale? Pues es una orzop de ganar vidas, y de quitarlas, por cierto. De ganarlas y de quitarlas. Creo... A ver, podríamos matar la celebrante cruel con esta hidra voraz, y listo, ¿no? O sea, la jugamos... No, no nos llega, con un contado más no la matamos, no la matamos, me he equivocado. Hacía mucho tiempo que no jugaba la carta. Aquí es un poco ineficiente en términos de mana, vamos a hacer la boa sinuosa, porque creo que el siguiente turno lo ideal es hacer compañía reunida, y si será alguna criatura de contadores más uno más uno, pues ya potenciamos. Ojo, ojo. La cosa se pone peligrosa. Esta carta, la sacerotisa de dioses olvidados, es muy buena, nos puede hacer mucho daño. Entonces tengo que pensar, si hacemos la hidra voraz y nos aseguramos que matamos esta sacerotisa, ya, para que no nos dé problemas en el futuro, o tiramos la compañía reunida y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que cualquiera de las dos opciones puede ser buena. Pero vamos a optar por la hidra voraz, que va a entrar ya con un contador más uno más uno extra. Y ya tenemos un buen pino en mesa, y luchamos contra esa sacerotisa. Ya la matamos, y tenemos, bueno, una buena criatura en mesa, un 3-4, para empezar a meter presión. Ahí estamos, perfecto. Y ahora yo creo que ya sí, ya hacemos la compañía reunida. Vale, el horno de la bruja, o sea, lleva gato y horno el rival. Tiene un mazo un poco así peculiar, podríamos decir, ¿verdad? Esto arrolla, eh, ojo. Creo que es un buen momento para hacer esto, vamos a hacerlo ya y listo. Lo hacemos en nuestra fase principal. ¿Veis, veis, veis, es justo lo que estaba diciendo. El rival ha concedido, pero porque no ha visto las seis cartas que nos han salido. Es lo que os comentaba. Tal como lleva Javi el mazo, la compañía reunida, en este mazo no es buena. Y con mis cambios, esos cuatro confiscar pensamientos y esos cuatro trofeos de la asesina, peor todavía. Porque yo, de hecho, lo que he hecho es quitar algunas criaturas que he visto que me, como que me sobraban y tal, ¿no? Aquí el rival ha concedido porque ha dicho, buah, ahora compañía reunida, me mete todos los dos pinos más en mesa y ya, game over. No, adiós, pues no. La había faileado totalmente con esa compañía reunida. Yo creo que los cambios que he propuesto pueden ser bastante efectivos. Yo creo que pueden ser bastante buenos, ¿no? Venga, jugamos ahora contra el del Butterbeer. Y bueno, tenemos una mano súper agro. De estas que dices, pues no quiero hacer el follo de nuevo de primer turno, es que prefiero hacer ya el coleccionista de pieles. Quizás tendríamos que haber hecho caballero de la Legión de Ébano quizás de primer turno. Bueno, ahora ya como me he equivocado, ya cambió mi estrategia. Ah, mazo de elfos, un mazo peligroso, ¿eh? ¿Creéis que me querrá bloquear? Yo creo que no. Si me bloquea me vale, pero veis, no, no bloquea como era lo que yo pensaba que iba a pasar. Y bueno, pues otra vez nos encomendamos a esta compañía reunida de tercer turno, que ojo, es muy buena jugada el follo de Janowar y compañía reunida de tercer turno. Voy a atacar a ver qué es lo que hace él, aunque lo más probable es que hagamos la compañía reunida inevitablemente, ¿no? Uf, no bloquea ni nada. Podríamos hinchar al caballero y ya se hincha y tal. Nada, esperamos con la compañía reunida, venga, a ver, venga. Vale, 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 vale. Pues dos bichos de contadores más uno más uno. Que entran en mesa, pone el doble de contadores, ¿vale? Por tanto, sube a 4-4. Buah, aquí nos ha salido... Buah. Vale. Yo he dicho que el caballero de la región de bueno no pega mucho en este mazo y creo, sigo pensando, a pesar de lo que acaba de ocurrir, que acabáis de ver que ha sido una auténtica locura este turno, creo que aún así no merece mucho la pena. Aquí yo creo que ya estaríamos... Iba a bloquear, iba a bloquear. Le iba a bloquear porque yo creo que los contadores más uno más uno que íbamos a poner en esta partida ya estaban puestos. Los más importantes, ¿no? En este caso la compañía reunida ha sido buena, pero la anterior partida no fue buena. Y eso no te lo puedes permitir. Lo veo demasiado irregular, yo creo. Ah, pues las partidas van rápido. El rival está concediendo la mínima. A ver, esta partida sí que la teníamos ya muy, muy, muy a nuestro favor. De hecho, la iba a bloquear, como digo. Teníamos ya los pinos en mesa y la teníamos la partida medio ganada. Y la primera partida un poco más o menos lo mismo. A pesar de que salió una compañía reunida muy mala, el rival concedió automáticamente al verla y yo creo que aún así ganábamos, ¿no? Vale, 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 vale. Las Fastlands estas están guays. Muy buenas tierras para este mazo. Sale el rival... No sé si salir con la negra... ¡Uh! ¿Veis? Muy importante esta carta. En este mazo iría muy bien. Yo creo cuatro copias. Nos va a quitar, supongo, el caballero de la Legión de Evano, ¿no? Supongo. Efectivamente. ¡No! ¡Surprise! Pues tres partidas llevamos jugadas. Tres partidas de mana elfo. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. El caballero de la Legión de Evano de primer turno no es importante. Es importante a medio plazo o a largo plazo. Este bicho es bueno, pero es muy bueno. Este bicho es increíblemente bueno, de hecho... ¡Hola! Segundo, confiscar pensamientos. Vale, el oponente ha optado... Ha optado por quitarnos la... La criatura que más podía pegar a largo plazo, como estaba comentando. A medio y largo plazo. Blanco, negro, por cierto. Y nos ha tirado dos confiscar pensamientos. Lo malo es que nos ha dejado... Uy, ahí paga tres... O sea, roba tres cartas, pero va a pagar muchas vidas. O sea, que está... Bah... Más tierras. No, no me lo puedo creer. Hemos robado muchísimas tierras. Demasiadas tierras. Esto tendría que haberlo jugado este turno enderezado, creo. Solo tierras, vamos. Básicamente hemos robado. Entre los dos confiscar pensamientos. Y que solo hemos robado tierras. Es un mazo de destrucción presagiada, ¿no? Ah, y juramento de calla. Estoy a punto de matarme mi propia boa para que no gane las tres vidas el rival. Lo voy a hacer, ¿eh? Ah, solo para oponente, no me acordaba. Hacía mucho tiempo que no jugaba esta carta. Es verdad, el trofeo de las asesinas solo es para permanentes del oponente. Hacía mucho tiempo que no lo jugaba. Este robo es bueno. Lo podemos jugar este turno, el mecha titán, como un 8-8. Pero es que... Es muy probable que nos lo mate automáticamente. Bah, vamos a jugárnosla. Why not? Probemos. Es un 8-8 que arrolla. ¿Y si distribuimos un poquito los contadores? ¿Un para cada uno? ¿O todos a elfo de Janowar? Venga, así vamos a distribuirlos. No todo en el mismo bicho, no todo en el mecha titán, porque bueno, cuando tiene un rey mobile, ¿qué hace esto? Pues muere nuestro pobre elfo de Janowar. Es una versión un poco peculiar. Nos ha hecho sacrificar una criatura. ¿Y esto? Madre mía. Esto que hace al comienzo de tu mantenimiento, elige 1. O hace un drenar vida de 4, primera opción. El oponente objetivo es descartar 2 cartas, robar 2 cartas y luego pierdes el juego. Supongo que lo ha jugado porque ya nos gana el siguiente turno. Vamos a romper esto, ¿eh? Drenar vida de 4. Nosotros pegamos de 8, subiría 9. Es al comienzo del mantenimiento. Creo que se lo voy a romper. Pensad una cosa, tiene que pagar vidas extras para jugar hechizos con esta bendición traicionera. Y nosotros tenemos 2 bichos que pegan bastante fuerte. A ver, él puede tirar un rasgar del cielo, un aire de dios o algo así, mataron a los 2 bichos de golpe. Pero se queda 4 vidas. Mira, está robando un poco la desesperada con esa piedra mental. Si juega un cartucho, ¿vale? Va a ganar vidas, 3 vidas gana aquí, pierde 2 pero gana 3. O sea, pierde 1, perdón, pero gana 3. O sea, que en el... Y se rinde. Pues nada, o sea, acabamos de descubrir el mejor mazo de histórico. La Abzan Contadores de Javi. A ver, no es el mejor mazo del mundo. Creo que hemos tenido un poquito de suerte. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a... Hay ofertas en la tienda. Nada interesante. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Podemos cambiar de mazo y probar mi versión de Abzan Contadores para que veamos las diferencias entre la de Javi y la mía. Seguro que ahora juego la mía, mi versión... Y seguro que perdemos todas. Así es la vida. A mí me pasa muchas veces que en lugar de decir Contadores digo Tokens. Me ha pasado al principio del vídeo. Venga, vamos a jugar mi versión. Más orientada a las cartas que creo más importantes del mazo, ¿no? Ufff. A ver, esta mano en cuanto robemos la tercera tierra... Se vuelve muy buena esta mano. Fijaos que tenemos... Esta mano es muy interesante. Si no nos mata la mentora del conclave... A ver... Uff, me robó el elfo ya... Es que rabia, ¿eh? ¿Cómo sabéis la rabia que me da? Robarme el bicho de coste 1 en el turno 2. Pues nos habría venido de lujo porque habríamos hecho mana elfo... Mana... Riscard de este a lo mejor, incluso. Nada, habría hecho igualmente la mentora del conclave del segundo turno. Pero como nos falta mana... Me habría asegurado el poder jugar esto ahora en el tercer turno. Venga, a la fiesta de la espuma. Ya tiene un millón de cartas ahí. Estamos en una situación en la cual... Yo creo que nos conviene hasta bloquear. No lo voy a hacer este turno. Pero... Uh, hemos robado tierra, menos mal. Pagamos dos vidas. Jugamos el Riscard, que multiplica a los contadores más uno más uno. Pues sobre él vamos a poner uno y otro sobre la mentora del conclave. Que se suman por... Y voy a jugar el Foyanaguar también este turno. Vale. Este Riscard... Uf, tiene casi obligado el... Es que tienen toque mortal estos bichos. O sea, yo lo puedo bloquear con los 4-4, pero me los va a matar. Demir Bribones. Está la gente con los Bribones a tope. Hay que bloquear aquí. Hay que empezar a bloquear. Que nos quedan 15 de vida. Esto pega 10 ahora mismo. Volando dos de ellos. Volando cuatro ahora. Y ojo que nos dequea. Que nos quedan 35 cartas. Nada, estamos obligados aquí a bloquear. No tenemos más remedio. Desgraciadamente. Perdemos a Riscard, que es muy bueno. Ha salido súper fuerte. O sea, ha jugado un montón de bichos. Hay que matar al ladrón Sagazplanador con esto. Lo hacemos de dos y se pone un contador extra. Y luchamos contra ese ladrón Sagazplanador. Lucha contra el ladrón. Jugamos tierra. Y yo diría que atacamos. ¿Sabéis una cosa? Esto pone cuatro contadores más uno más uno. Gracias a la mentora va a poner un contador extra más. Van a ser cinco contadores más uno más uno. O sea, este bicho, al que se lo pongamos, va a pegar de nueve. Este bicho, por ejemplo, podría pegar de nueve. O este no. Este en particular no. Aquí nos acaba de regalar unas pocas vidas que se agradecen un montón. ¿Bloqueamos? Es que tenemos que bloquear. Si nos comemos ahora cinco de daño... Espérate, es que si le metemos el meca titán ahí... Matamos en dos ataques. El pega solo de cinco. Va a robar carta extra. Me la voy a jugar. Le vamos a poner todos los contadores a la hidra que tiene a arrollar. Y a lo mejor hasta nos da la partida. Nos quedamos a ocho. Por tanto, el siguiente ataque no nos mata. Y paga dos vidas. Eso es raro. Esto entra girado, por cierto. Vale, le queda un mana azul enderezado. Mana negro. Espero que no tenga una nulana invocación o algo así. Le quedan catorce de vida. Es decir, está a un ataque de morir. Esto arrolla, esto arrolla. Y lo que no sabes es que viene otro meca titán. Dos cartas en mano. Ya no ataca con la sicaria. Nos quedan treinta cartas en el mazo. Seis vidas. O sea, por mazo no vamos a morir de momento. Y vidas tenemos de momento suficientes. Tiene un counter, ¿vale? Nuestro rival tiene counter seguro. Entonces la pregunta es, ¿qué carta jugamos? Vamos a probar a jugar, no sé, la aspirante iluminarca. A ver qué ocurre. Pues que entra. Le vamos a poner contador más uno, más uno al Foyanowar. Y vamos a atacar con todo. A ver cuánto removal tiene en mano de esas tres cartas y con las cuatro tierras que tiene. Ahí está, ¿vale? No matamos, por tanto, lo dejamos a uno. Si hubiese jugado alguna carta buena, o si hubiese jugado el meca titán, nos lo habría contrarestado. Ah, y bloquea. Oh, sumergirse. Wow, nos ha pillado, eh, totalmente por sorpresa. No nos mata porque nos quedamos a uno, esperemos que no pueda hacer un daño extra. Vale, no lo hace. Ninguno de los dos bichos arrolla. Vamos a ver si nos contrae esta el meca titán. Tiene tres cartas en mano, puede tener un counter perfectamente. Y si no tiene el counter, lo puede intentar robar sacrificando. Le queda una carta en mano. Venga, nos la jugamos toda esta última baza. Y si destruimos los contadores, ¿qué os parece? Con los voladores no nos mata, ¿vale? Porque nos quedan cuatro de vida. ¿Cuál será? ¿Qué tendrá de última carta en mano? Yo creo que perdemos, eh. Yo creo que perdemos. Tiene muchas posibilidades con que sea un removal, un contrahechizo. No, contrahechizo no va a ser porque no nos ha contraído tal hechizo como jugadora. Vale, se nos queda dos de vida. Un dopador que dé más uno de ataque, por ejemplo, puede ser... Venga, cruzad dedos, cruzad dedos, que ganamos la partida. Estamos ahí. No nos ha salido ni un confiscar pensamientos, ni un trofeo de la asesina. Las cartas que he dicho, va, vamos a meterlas para mejorar el mazo. No ha salido ninguna de ellas. Por supuesto, la que no ha salido es la que he quitado. Que es la compañía reunida. Vale, se queda a uno de vida. Nos pega de... ¡Hemos ganado! Roba carta, nos dequea dos. Creo que hemos ganado. Roba una carta. El mazo invencible. Hemos ganado todas las partidas. Me gusta mucho el mazo. Creo que la versión que he propuesto con esos cuatro confiscar pensamientos y esos cuatro trofeos de asesina, quitando las compañías reunidas, creo que es mejor que con las compañías reunidas. Pero bueno, ahí está la cosa. La verdad es que hemos ganado de las dos maneras. Esta nos ha costado bastante más, pero eso sí que es cierto también. Hemos jugado contra un mazo de bribones, de histórico, que cada vez se ven más y están funcionando bastante bien en histórico. Un mazo bastante interesante. Así que nada, más que deciros. O sea, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.